buenas tardes amigos solamente quiero decirles que pues youtube si paga por hacer vídeos y pues aquí les dejo pues una muestra de que youtube si paga y pues no les puedo enseñar más de mi cuenta porque hay muchos que piratean las cuentas y se meten al canal de uno pero youtube si paga amigos se los comprueba el Z Cora García desde Washington y pues los invito a que hagan vídeos amigos hagan vídeos para youtube y pues no tienen que ser vídeos pues profesionales empiezan normalmente como yo como yo pues empecé y pues poco a poco va aprendiendo uno a editar vídeos yo hasta la fecha no sé editar vídeos pero pues me gusta hacer vídeos amigos y pues youtube me paga por hacer vídeos y me siento contento porque es una ayuda para mí ya que pues tengo varios hijos y pues sale caro tener tengo un hijo de 18, un hijo de 14, uno de 9 y uno de 6 dos son míos y dos son de mi novia y pues es difícil tener una familia grande pero salimos adelante gracias a dios y les quiero invitar y decirles que youtube si paga amigos comprobado aquí está todo lo que me ha pagado youtube ok muchas gracias amigos por mirar mis vídeos y suscribanse al canal de Z Cora García y también vayan al canal de facebook Z Cora García les saludo desde Tacoma Washington que pasen una linda tarde y y y